¡Gracias chavas! Estamos en vivo desde el escenario mágico de OK Corral de Fuerza Texas con el montón de cartas con la música en vivo del conjunto Río Grande como usted lo puede ver aquí en todos los esplendoros en el escenario es la música en vivo del conjunto Río Grande de Zacatecas y esa noche vamos a llevarte todo lo que viene y todo lo que pasó el fin de semana en OK Corral de Fuerza Texas así es que vámonos a las imágenes y regresamos ¡Vámonos! Corral Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer silbuetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Canta corazón no te nubles de amargura Y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar el canal Vamos a ver lo que pasó en los Domingos Alegres de Oke Corral Y regresamos, vámonos Lo que pasa es el hecho de la conclusión de Oke Corral La primera venta de dos de la Caja de Chávez Y hicimos 1, 2, 3, ¡vamos! ¡Vamos! 20 segundos, 20 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡18! ¡Y no! 20 segundos, 20 segundos. 1, 2, 3, 2, 1. La señora se prepara porque va a ganar... 20 segundos. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Vamos a ganar las malitas. 2, 1. 2, 1, 2, 1. ¡Vamos a ganar las malitas! ¡Besísimos a caneras! Hay una televisión que se llama acá, amigo. En una botella de bucanas. ¿Qué pasa ahí? El otro parito. Pase para Adolfo Ligas próximo viernes. Recuerda, eh. Las boletitas de bucanas. La botella de bucanas para el próximo domingo. Se la viene a disfrutar aquí el próximo domingo, ¿sabe? Aquí va a tener su botella de bucanas. Se llamó 150 dolaritos. 150 dolaritos. Para lo que usted quiera gastar. Son para las botas. Si usted se lo quiere gastar en las botas. Si no, en lo que usted quiera. Aquí se llamó 100 dolaritos cash y una mesa VIP. La mesa VIP la puede ocupar para cualquier baile. Ya se viene matinada. Esta fue a poder cualquier otro baile. ¿Sale? Son los ganadores de la noche. La misma que cada domingo. Los domingos salen de San Miguel Corral. ¡Vámonos con la cabeza caliente! ¡Abravo! Seguritos. Bienvenidos. Dice. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Uno! Maribel, seguimos a 72 dolaritos. Veamos los toques. Un viernes del año. Para la próxima. Gracias a los papos de la primera de la primera de la primera. El regreso es el norte. Dime, el último. Siete. Cinco dolaritos. Continuamos con los toques. Amén, Camilo. Amén, Camilo. Dice. Ok.